Mi gente de Ecuador, bienvenidos. Es momento de descubrir el top 6 de Miss Ecuador 2023. Como saben, yo les compartí mi top 5 previamente, donde mi ganadora era Daniela Romero. Pero igual si no gana, vamos a ver con qué sorpresas salen y a respetar el resultado. ¿Qué más vamos a hacer? ¡Espale! Tenía 3 años que no hacía reacción de Miss Ecuador o no hablaba de Miss Ecuador. Y finalmente estamos aquí, he trabajado mucho en este campo. Ahora que me doy cuenta. ¡Wow! Felicidades a Delary, se lo merece. Me encantaría verla en Miss Internacional. Nicole Pinilla, te veo mejor porque me acabo de poner los lentes. También estaba en mi top. Y aunque siento que hay otras candidatas buenas, ellas se han mantenido muy constantes en la competencia. ¡Fresca casvela, de Quito! ¡De Quito! ¡Felicidades! ¡Me sorprendió! Pero está bien, Paulette. Por ti, se lo ganó. Tiene un buen de lejos porque parece una muñequita. La manera en que posa, la manera en que se para, es muy de reina de belleza. Es típico de ella. María José Barzallo Cordero de Cuerca. María José Barzallo. Alguien me comentó por allí que fue un error no haberla metido en mi top, pero me gustaba más la morena, que se llama Zulay. Por eso es que metí a Zulay, pero está bien por María José. Me parece que se ve bien, aunque puede lucir mejor, en especial con su estilismo. Puede hacerlo más internacional. Zulay Mora, exactamente. La morena que a mí me gusta mucho y es la única que tenía en mi top, que siento que tiene algo distinto. Cuando yo veo el certamen de belleza, estoy buscando algo interesante. Estoy buscando a alguien que me llame la atención. Pero solamente queda un puesto. Yo siento y quiero a Daniela, pero pueden llamar a cualquier otra. ¿Ves? Guau, quedé en shock. Aunque esta Naomi se ve muy bien también, pero estoy impresionado que no haya incluido a la chica Daniela. ¿Qué? Bueno, yo igual les había comentado anteriormente que en mis Ecuador usualmente hay sorpresas, así que no deberíamos estar tan sorprendidos. Porque es lo que la mayoría del tiempo hacen. Pero ¿quién ganará? ¿Quién irá a El Salvador? Recordemos que la competencia de Miss Universo está muy fuerte. Allá no vamos a jugar con muchachas novatas. En el jurado hay personalidades de edad, ya maduras. Así que siento que lo que podrían escoger no es basado en lo que escuchan, sino en lo que ven. Es un concurso de belleza. Y por lo que hemos visto, de lejos, Delary es la única que resalta entre ese top. Yo presiento que puede ser la ganadora, porque además de parecer una muñeca tal cual como la vemos aquí, ella respondió muy bien. Siento que lo hizo bastante genuino. Aunque en lo particular considero que en los certámenes de belleza ya es demasiado anticuado hacer una pregunta y que por eso se basen en escoger una ganadora. Es decir, no siento que sea una manera de medir la inteligencia. Al contrario, me gustaría que tuvieran, no solamente en el Miss Ecuador, sino en todos los certámenes de belleza, un momento de entrevista con las chicas, porque así permitiría conocer un poco más de su personalidad, los o cosas que sean, lo carismática que puedan llegar a ser, cómo conectan sus ideas. Creo que cinco minutos dedicarle a ese top final sería bueno para realmente conocer a las muchachas. Y no solamente una pregunta que no puede exceder de un minuto porque les suena el timbre. ¿Qué pensarían ustedes acerca de ese cambio? Cuando yo tenga mi certamen, será así. Una muchacha que calzaría muy bien para un concurso como Reina Hispanoamericana. Sería muy bueno para ella porque así va adquiriendo experiencia. Además tiene 18 años, aún le queda vida y quizás en 10 años pueda ganar Miss Ecuador. Nunca podemos decir que no. Felicidades a Naomi Guzmán. Llegar a ese top final siempre va a ser favorable y bueno, porque entre tantas candidatas, que seas una de las muchachas que logró convencer a la organización, al jurado, a la audiencia, siempre va a ser favorable. Es satisfactorio para ellas. Felicidades Nicole, una muchacha muy bonita y que tiene un estilo fabuloso. Creo que esta noche ha lucido perfecta. Desde el vestido hasta el peinado, muy internacional. Luce como si no solamente está en un Miss Ecuador, sino también una competencia como Miss Grand Internacional, donde las muchachas de pies a cabeza están bien representadas y lucen perfectas. Muy bueno, muy bueno por ella. Lo bueno de ser segunda finalista es que no quedas excluida de los premios, porque escuché que hasta la segunda finalista entregaban ciertas premiaciones con respecto a las distintas marcas, incluyendo una beca universitaria, una cuota de la beca universitaria. Así que, María José, a seguir formándose como profesional. Y aparte de la experiencia de Miss Ecuador, lo que me gusta de este certamen son los premios. Muy buenos premios, buenos patrocinantes, como debería ser. Con el prestigio necesario que debe tener un certamen de belleza. Y por favor, que gane Tellarie. Tellarie. Y nosotros quedamos tocuyo, vale, con Daniela. Entonces, ¿ganó? ¿Ganó Tellarie o no? Primero final... ¡Oh! ¡Ganó Tellarie! ¡Felicidades, Tellarie! ¡Qué bueno! De verdad que no quedé en shock. Yo dije, ya va, ¿quién ganó? ¿Qué pasó? Porque anunciaron primero a la primera finalista, que es una muchacha también guapísima, pero no podemos negar que la ganadora Miss Ecuador es una muñeca. Es una muñeca, se me está enredando la lengua. Esta Miss Ecuador 2023 lo que hace es agregarnos más competencia a la competencia universal. Es que mira cómo la presidenta del certamen luce así, a comparación con cómo se ve la reina. Y es que... ¡Wow! Ahorita debe medir más de 1.90 con esos tacones. ¡Felicidades a Tellarie! Muchos la subestimamos, vamos a incluirnos, vamos a aceptar, vamos a aceptar la realidad. Muchos la subestimamos por su oratoria, precisamente porque no es su fortaleza, pero puede mejorarla. Ecuador, veo que tienes todas las posibilidades para llegar a ese top de Miss Universo. Me gustaría ver una preparación intensiva en ella, por eso no la tenía como ganadora, porque siento que con mayor preparación puede ser una carta segura para Miss Universo. Pero igualmente, se le dio la oportunidad, tiene que asumir la corresponsabilidad y a darlo todo para que en El Salvador, Ecuador pueda volver al top. Ustedes ven a Ecuador llegando al top. Yo siento que todas las chicas tienen posibilidades y vamos a dejarnos sorprender, ¿ok? No vamos a ver a la chica como que si logra top o no logra top. Vamos a verla como que va a ser una buena tarea independientemente del resultado que logre. Me siento contentísimo con Ecuador porque tienen una reina de lujo. Así que aprovechenla, apóyenla al máximo. Y desde aquí, por supuesto, desde el canal apoyándola. Espero verlos en El Salvador para Miss Universo 2023. Estamos súper cerca, ¿ok? No podemos dejar de ir. Tenemos que vernos por allá. Me despido por aquí con mi premio del Tokuya. Les doy siempre la bienvenida a mi canal. Gracias por ver este video. Cuídense, bendiciones. Recuerden suscribirse y si desean apoyarme pueden hacerlo a través del botón de Super Thanks que está por aquí abajo. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!